Hola queridas amigas del canal, hoy nuevamente después de nueve meses volvemos a la feria nosotros acá en Trevelling tenemos una feria en una plaza muy linda por eso los invito, vamos a la feria en Trevelling tenemos una feria en la 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 feria en Trevelling tenemos una feria en la 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 feria en Trevelling tenemos una feria en la 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 fer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y también está viniendo algo de público. Gracias. Y... 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 Y...